¿Qué es la denuncia de la República? La legisladora comunicó hace poco que los golpes de Estado no pueden quedar impunes, por lo que decidió tomar acción en lo que concierne a la disolución del Parlamento ocurrida durante el gobierno de Vizcarra Cornejo, su ex-premier, el gabinete ministerial que permaneció en el cargo mientras se diluyó el legislativo. El ex-congresista Guino Costa y otros ex-magistrados del Tribunal Constitucional a los 22 implicados se les acusa de haber avalado la acción del ex-jefe de Estado. La acusación fue presentada este lunes 7 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La representación nacional ha solicitado que se inhabilite de la función pública por 10 años. Para el integrante de la bancada de Avanza País, los denunciados fueron los principales responsables de llevar a cabo el cierre incondicional del Congreso, debido a la interpretación indebida de la cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento. Los ex-ministros denunciados son Carlos Morán Soto, Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores, Carlos Augusto Oliva Neira, María Esperanza Jara Risco, Jaime Castilla Butters, Elizabeth Tomás González, entre otros. En lo que concierne a la denuncia contra el ex-parlamentario Guino Costa, la funcionaria decidió interponer una denuncia en su contra porque le cedió la palabra al ex-primer ministro. En el caso de los integrantes del TC, Marianela Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, la congresista los denunció por haber rechazado la denuncia presentada por el ex-presidente del Congreso, Pedro Olaichea, ante el cierre del poder legislativo. Para la legisladora, esto es una forma de avalar la decisión del ex-presidente. Hasta el momento, el ex-presidente de la República no se ha pronunciado acerca de esa denuncia. Sin embargo, hace meses atrás ya se conocía la intención de denunciar constitucionalmente a los funcionarios involucrados en la disolución del Parlamento peruano. Eso informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!